Hola amigos de youtube, nos traen un video sobre mi colecion de trompos alguien comenta o lo que sea o cobra si es o no como vean ya tengo 8 diferentes trompos no? como vean me compre una araña que es punta nueva no he utilizado para nada, nada, nada no pinta bien a vida tiene su cara y todo no lo pude girar y ahora este este que ya se habia mostrado punta nueva y tenemos uno que me vende un amigo también tiene lo mismo que aquí azul azul no? azul en la cara de nuestro terrestre esta otro no? no se si son de gemelitos pero de otros codos no? un cobra ay esta casi desgastada porque lo ocupo mucho un cobra es molado es que por la luz se ve azul pero es molado es molado y miren un cobra drake un drake cobra o lo que hayan como ustedes le quieren llamar a un drake cobra miren drake cobra los cobras los malas no tienen esto no tienen el la cobra con la corona y dice quien cobra quien es de mi madre y cobra no? y si mereces es que esta mas chido este este porque se ve transparente de aqui este y este tambien se ve un poquito mas chido pero no se importa no? este rojito que esta aqui esta nueva puta nuevecita esta esta es verde pero no tiene que tirar ni ese trompo esta bien chido esta bien chido ya solo puedo romper el trompo un un dia como mi aguanto tiene un trompo de madera y este este rojito osea un duracés los dos mi aguanta y el con su trompo de madera y yo con este trompo creo que con el bebe o quien es con este bebe no se que me acuerdo bien este este no le podia dar picotazo si este este el y un amigo de mi aguanta me hicieron enojo y dice no puedes no puedes no puedes dale picotazo me enoje mucho que estaba el trompo asi girando girando ahhh cuando mi hueso estaba aqui ahhh lo saque volando el trompo de madera lo movi muy fuerte estaba como por aqui y lo voy a como esta por aca por aca por aca por aca no lo saque volando a mi muestre por el enojo y otra vez no se me quita el enojo wow